A este material lo suelo llamar como un kit sensorial. Tenemos muestras de comida, tenemos sonidos que los producimos para las experiencias en específico y personas que degusten alimentos o bebidas y cada vez estimulados de una forma distinta. Básicamente son experimentos de comportamiento donde la gente tiene que evaluar su experiencia antes y después de tenerla y hacer comparaciones. Nosotros comparamos después todas esas respuestas para entender cómo los sentidos están afectando la experiencia de las personas. A continuamente mi atención no estuvo focalizada en el Arequipe, sino estuvo focalizada como en el ruido y no lo disfruté. Llevó como una cosa popular, como algo muy característico, como algo muy público. En un principio sentía el sabor y luego el sonido fue disminuyéndome la capacidad como para sentir el sabor del Arequipe. La vez pasada solo me supo dulce, punto. Ahora ya sé que es mangan blanco. Sí se siente el sabor, la textura. Me siento como en otro ambiente, como de paseo, probando la torturita, la cucharita. No quiero ser manipulada tutorialmente, pero sí menos dulce. Se vuelve más delicado. El ritmo es más relajado por el sonido. Lo más interesante en este proceso es combinar los distintos sentidos para que a través de esa combinación uno logre cambios significativos. El sonido, que es mi área de trabajo, yo le considero como una especie de sazón extra en la experiencia de los sabores. Lo más importante fue el crujiente del alimento. Como no hay estímulos auditivos externos, resuena el hueso temporal cuando uno muerde. Entonces lo que más se siente es la textura, más que el sabor incluso. Como es un sonido que uno no está acostumbrado, entonces empiezas a tratar de morder un poquito menos el triturón, para que no suene tanto. La salida más obvia es la parte del mercadeo. O sea, las empresas les dan mucha curiosidad este tipo de información. Con nuestros resultados, ellas encuentran una forma muy innovadora de llamar la atención de los clientes y agregar distintos niveles a la experiencia de ciertos productos, por ejemplo. Ahora les voy a poner un segundo sonido inmediatamente, y pueden degustar lo que les queda del chocolate. Increíble que esta vez sí suena dulce con chocolate. El amargo del 70% de cacao se siente más en la segunda experiencia. Lo que hemos visto mucho es que las personas aprecian mucho esta idea de que la música puede tener un efecto en la experiencia de los sabores. Pero a nivel más técnico hemos tenido resultados muy interesantes, como que el mismo chocolate la gente cree que es más caro o más barato porque cambia la música. O la misma cerveza es más cara porque cambia el color y no cambia el sabor. Nosotros hemos visto que efectivamente los sentidos pueden tener un efecto significativo en la experiencia de las personas, lo que escuchas, lo que ves, etc.